¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hoy 6 de julio estamos alejando el cumpleaños de María León. Esta Serenata es parte de tus hijos y de tus nietos. Disfrútala con el mariachi juvenil, Primera Clase. ¡Buenas! 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 Abuelita, feliz cumpleaños, la amamos mucho, que de verdad diga, ¿qué? Y que le enseñan, que le enseñan. ¿El aplauso? ¿Te invitamos para un agotico con el mariachi? Un gozo y un placer, a felicitarte, el día en que uno naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Un aplauso. Vamos con eso que dice, es mi madre, Pablo Lucías. Yo tengo la mejor mujer del mundo. Ella nunca traiciona. Ella nunca me miente. Ella no me abandona. Ella es la que sufre si yo sufro. Ella es la que llora cuando lloro. Ella me protege y es mi esposo. Y si me equivoco, ella es mi apoyo. ¿Cómo dice? Es mi madre. Es mi madre, la mujer más divina. Dios la hizo con toda su nobleza. Es tan tierna que mi vida ilumina. Solo ella está. Solo ella está, colmada de paciencia. Es mi madre, la fuente que me inspira. Y con gusto le canto mis canciones. Agradecerle no me alcanza ni a la vida. Ella es la reina dueña de mis ilusiones. ¡El aplauso! Le canto a la mujer La mujer que disfruta La que me da su amor Sin confusión A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro de mi corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Quieres tener en tu santo Que las estrellas del cielo Brillarán el color El canto de las aves El canto del viento Señala mi voz Para decirte, madre Que tu amor es tan grande Que tu amor es tan grande El amor de Dios Ese aplauso Ese aplauso muy bonito Con mucho cariño para ti Veinte años Miramos con esa hermosa canción Dice veinte años Ven a ver al esposo Que le dé un besito Que se vea en la cámara A ver Que quede grabar ese beso Y eso dice así Y eso dice así Mentira, mentira Lo perdón Lo perdón Lo perdón Que lo perdón Papi Pero por vos ¿Estás bien? ¿Ya faltamos? Esa cara de... Dice 20 años menos. A la cima de María Chihuahua, en el primera clase. A la cima de María Chihuahua. 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 A la cima de María. María Chihuahua. A la cima de María. 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 Ese deporte. Señor. A la cima de María. A la cima de María. El marechiloco quiere tomar, el marechiloco quiere tomar, el marechiloco quiere tomar, solo va a bailar, no, quiere bailar, pero no hay tequila, quiere tomar, pero no es brinda, y la voy a mora María, la voy a morir. Tu me traes un poco loco, un poquititito loco, estoy adivinando, que quieres y me aguanto, y así estoy celebrando, que me vuelvo un poco loco. Y así estoy celebrando, que me vuelvo un poco loco, ¡El aplauso! Con mucho cariño para Marías y señores. ¡Echale Andrés! Y el aplauso bien bonito para María. Bueno María, no nos podemos despedir sin la ñotita, claro que sí. ¿Qué canción te gustaría? ¿Qué canción de Mami? Canciones como Mátalas, El Camino de la Vida. 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 ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas. Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes. Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachijuvenilprimerclase en Facebook, en Youtube y en Instagram. Vamos a bailar para tu primera clase que invita a disfrutar.